¿Qué es la inversión pública y privada? Y la mejor manera de promover la inversión pública y privada pues es precisamente facilitar que los ordenamientos legales sean lo más sencillo posible. Por eso dentro de nuestra agenda están por supuesto modernización a ordenamientos legales como la ley de obras, la ley de adquisiciones y la ley de expropiación. Y por otra parte también vamos a revisar la ley de responsabilidades de los servidores públicos para hacer más ágil precisamente la toma de decisiones y una revisión también a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Si revisamos también para la promoción de la inversión la ley de turismo me parece que estaremos dando un paso importante hacia adelante en este asunto. Por supuesto tenemos consideradas reformas para promover también la seguridad de los mexicanos como esta una vez que sea aprobada por el constituyente permanente la posibilidad de que podamos legislar en ambas cámaras para combatir el secuestro, para combatir el narcomendudeo y ver el tema de la extensión de dominio. Yo creo que son los temas de la agenda legislativa que vamos a poner a consideración de los grupos parlamentarios de otros partidos políticos y por supuesto de los ciudadanos mexicanos para que vean que los legisladores de Acción Nacional, los senadores del grupo parlamentario del PAN estamos pendientes y presentes en este momento difícil de nuestro país y del mundo. Sí, finalmente y para consolidar esta propuesta en el área económica particularmente nosotros pretendemos generar una serie de reformas que ayuden al Ejecutivo a ampliar su capacidad de ejecución y que le permita enfrentar con éxito la crisis que hoy estamos ya viviendo en nuestro país. En principio es el Ejecutivo quien trae la responsabilidad de tomar las medidas adecuadas desde el ámbito del gobierno federal para salir adelante de esta crisis y ayudar a mantener el empleo y ayudar a que la economía de las familias no se vea deteriorada. Por eso es que estamos apoyando en una reforma a la ley de responsabilidad hacendaria para que de presupuesto y responsabilidad hacendaria para ampliar esas capacidades del Ejecutivo y pueda actuar con mayor rapidez para enfrentar este entorno crítico que empezamos a vivir en el país. Y con ello una serie de reformas también que tienen que ver con la competitividad, la competitividad hacia los sectores productivos. En la medida que le demos mayores facultades a los órganos reguladores de las actividades productivas podremos mejorar las condiciones de competencia en nuestro país y particularmente apoyar a la participación en el mercado de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y para este contexto estamos planteando también algunas modificaciones a la ley de crédito, de instituciones de crédito y la propia ley de la banca de desarrollo para que se destine mayor crédito a las actividades productivas de las pequeñas y medianas empresas y a las actividades productivas en el campo, donde es un sector mayor detonador de empleos, una vez que se instrumenta una producción adecuada. Y además pues nos hace más solventes para enfrentar la producción de alimentos que requiere nuestro país. Estamos también planteando como una política general, una reforma constitucional al Banco de México con el propósito de que tenga la función dual, por un lado la que hoy tiene de cuidar el poder adquisitivo de la moneda y por el otro lado hoy estamos planteando y lo vamos a someter a la discusión pública que el Banco de México también tenga en su función constitucional procurar el crecimiento económico y la generación de empleos desde el ámbito de su propia competencia financiera. Esos son algunos de los elementos que se están planteando en nuestra reforma ya a detalle, pero fundamentalmente la acción del grupo legislativo del Partido Acción Nacional va orientada a enfrentar conjuntamente con el Ejecutivo la crisis económica que hoy vivimos para resolver el problema del empleo y el ingreso de las familias mexicanas.